¡Suscríbete al canal! El Rf Hangun lo vamos a usar en la siguiente. Vamos a ver... Este es el mapa. Ok, traemos al mismo escuadrón que usamos hace un rato. Sigue siendo funcional. Ok, en esta ocasión tenemos tres objetivos en total. Podemos ir a tomar el radar en la posición sureste, que parece como un bar, o sea, la estación de rodar. La otra que está al noreste, también la estación de rodar. Y una condición de victoria que es desconocida o de secreta. Muy bien, vamos a ir por la secreta. Recuerden que si quieren llegar con grado S, no retiren o pierden alguna echelon. Tienen que ganar en siete rondas y mientras destruyen un enemigo. Muy bien, vamos a reabastecernos. Vamos a activar la habilidad de Dandelion. Nada más para hacer el primer combate fácil. Recuerden que tiene cierto alcance, así que si quieren afectar a este, tienen que moverlo. Yo nada más con esto se me hace más que suficiente. Vamos a traer nuestro escuadrón Dummy. Hacemos un pequeño cambio ahorita de una vez, o incluso el cambio lo pueden hacer hasta el final. Y nos movemos directamente a este enemigo. La pelea es bastante sencilla. ¿Eso es muy peligroso? ¡Eso es un gran peligro! ¡No, no, no, no! Es mucho más fácil cuando tienen T-Dolls de cuatro estrellas. Si tienen T-Dolls de tres, entonces les recomiendo que le pongan el mejor equipo que tengan. Finalmente la movemos un nodo aquí arriba para que sea más fácil. Para activar el objetivo secreto tenemos que llegar al nodo con el pilar de luz verde. Y así no, la otra manera es llegar hasta acá. Una vez vamos a ver este... Voy a recargarlo porque quiero ver qué hay aquí. Nada más lo dejamos ahí. Se puede también. Como ven no son tan potentes los enemigos. Es otra pelea. No va a ser tan difícil. Y listo. Se preguntan por qué hacen tanto daño. Bueno, es que mis tres ARs tienen munición mejorada hasta el nivel 10. Pero de la... Del tipo verde. Bueno, de la que sería élite. Si estuviéramos en la short lane. Y de ahí tengo mil días críticas. Ahora pasamos a... A descontarnos a este tipo. No necesitamos el buff de Dandelion. Es más que suficiente a nuestro... Escuadrón inicial. En este caso. Hecho esto, ahora tenemos que llamar a Dandelion. Para que active su habilidad de escaneo. La activamos. Y ya aparece este... El radar este... Del objetivo secreto. Simplemente volvemos a tomar a nuestro escuadrón. Hacemos esto. Si hacemos... Hacemos esto y esto. Hacemos un poco de caiteo. Y listo. Ya nada más nos falta llegar hasta el nodo de radar. Y eso sería todo. Eh, vamos a dejarlo. Seguramente me arrepiento después porque es una parte de la historia. Bueno, eso fue el mapa de Ship of Tisius parte 2. Ahorita regresamos con el siguiente. Bueno, continuamos. Ahora estamos con One Side Recollection. Eh, es demasiado este... ¿Cómo se llama? Demasiado directo. Ocupar este... Este... Esta parte del mapa. Ya saben. No tienen que retirar a nadie ni perderlo y ganar entre una ronda. Eh, simplemente... Hacemos esto. Y eso sería todo. Sí, no ha sido fácil. Ok, en un momento regresamos con el siguiente escenario. Muy bien, continuamos. Ahora vamos con Ariadne's Clue. En la segunda parte. Aquí ya empezamos a traer nuestros escuadrones RF Handgun. Vamos a iniciar con nuestro siempre fiel AR SMG. El objetivo es ocupar este... El nodo de comando, el puesto de comando. Recuerden. No... Si quieren rango S, no retiren o pierden algún echelón. Tienen que ganar en un total de 7 rondas y haber destruido a 4 enemigos. 4 enemigos. Ok, en este caso vamos a mover a Dandelion porque necesitamos vista. Eso nos abre esta parte del mapa, pero como ven todavía falta un buen. Entonces vamos a traer a un escuadrón de apoyo. Aquí entraemos. Ok, otra vez. Traemos a Agent. Como apoyo moral. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar otra vez. Finalmente movemos acá y hacemos lo mismo. Ahí. Vamos a darle a terminar turno. De todas maneras, todavía tenemos que buscar. Para evitarnos las molestias de que este nos pueda atacar, vamos a quitarnos lo de encima. Vamos a dejar, vamos a dejar, vamos a quitarle el escudo. No lo va a necesitar. De una vez también. Hagan esto si sus escuadrones no son lo suficientemente fuertes. Para que sea todo más fácil. Para que sea todo más fácil. Vamos a mover a nuestros... Dos Tidors que están en la columna central. Aquí sí ya puede que haya un poquito de dificultad. Si ven que el 55 no está funcionando, suban hasta 60. También va a servir. Y el equipo también ayuda mucho. Y la Feiri. Muy bien, muy bien. Ahora... Nos vamos hacia acá. Cargamos de munición. Nos vamos aquí. Y finalmente hacemos que Dandelion se ocupe de este nodo. Aquí no hay problema. Son enemigos muy fáciles de lidiar. Con los que se puede lidiar fácilmente. Y ahí vamos. Ahora todavía queda un turno. Mejor nos movemos aquí de una vez y ya. Va pues. Vamos a capturar este y ya. Ahí nos quedamos. Le damos que sí. Ahora que ya descubrimos el otro nodo. Vamos a mandar a Dandelion hasta acá. Vamos a activar su habilidad. Y de ahora vamos a llamar a nuestro escuadrón Hangun RF. Como ven aquí, este es uno que tengo aquí armado a las prisas. Recuerden utilizar lo que tengan a su mano, pero que al mismo tiempo combine. Le va a ayudar bastante la feiri que lleva, de hecho. Movemos aquí a Dandelion. Activamos su habilidad. Y con esto tenemos el resto del mapa. Aquí tenemos dos opciones. Una de ellas es esperar. Esperar un poco para que Dandelion esté al alcance del... ¿Cómo se llama? De este enemigo. Quizá mucho más fácil acabarlo porque vamos a infligirle el demérito de... Fotonuclear Fission. Lo van a necesitar. Yo les recomiendo que se lo pongan. Y el otro es que mandemos de inmediato a nuestra Tidola a la muerte segura. Van a necesitar hacer algo de Kiting, pero bueno. Muy bien, así que en este caso... Vamos a volver acá. Vamos a volver acá. Y acá. Vamos a darle... El buffo. Y nos guardamos el debuff ahorita mismo. No pasa nada, no pasa nada. Ok, movemos aquí a Shiki. Y aquí a K5. Y listo. Si tienen algunos tickets extra, yo les recomendaría que a sus rifles, de una vez, los mejores del 55 o del 50, los suban hasta el 60, para que ya tengan acceso a municiones de tipo dorada. La van a necesitar contra el Gundam. Aquí recuerden ponerle siquiera lo mejor que tengan. Así que este sí va a doler, de hecho. Ya, finalmente, lo único que tenemos que hacer es darle otra vez el buff. Vamos a hacerle pasar un mal día a él. Cambiamos. Y ahora sí, este, hacemos trampa. La va a pasar mal. Un poco mal. También recuerden, si quieren, si tienen alguna Fairy, pueden utilizarla también de una vez para evitarse la molestia. No hay problema. Ya fue más tarde, es sencillo. Y listo. Eso hizo todavía mucho más fácil la pelea. Y finalmente terminamos el turno para capturar el puesto de Comando Enemigo. Ay, cómo la quiero tanto a ella. Es una de mis favoritas. Ella y una buena cantidad de títulos. Con eso terminamos, este, el mapa de... Arian's Clue. La segunda parte. Ahorita regresamos con la siguiente misión. Estamos aquí de nuevo. Vamos a continuar con el siguiente mapa, que es Cretan Labyrinth, parte 2. Vamos a bajarle un poco el volumen. Así está perfecto. Bueno, como ven, tuve que hacer este mapa antes, porque había partes de historia que necesitaba grabar. Así que ahorita vamos a comenzar de nuevo. Aquí ya vamos a empezar a traer escuadrones de AR-SMG. De este lado vamos a desplegar al escuadrón AR-SMG. Y de este otro lado vamos a desplegar a un escuadrón RF-Hangun. Como ven, ya son nivel, de preferencia que sean nivel 70. Aquí yo ya traje estas tres, porque de plano ya no tengo este Hangun, su utilitaria, así que vayan acorde al escuadrón. Así que traje a mi Astra nivel 90, a Jill, a mi segunda copia de Jill Stingray y a la Hangun Horny de GFL. A este escuadrón lo van a desplegar en este lado. Y ahorita vamos a explicar de qué va el mapa. Ok, el mapa va de lo siguiente. El objetivo es leer estos cuatro fragmentos de memoria. Los fragmentos de memoria se ven así. Son estos pequeños nodos que tienen luces. Van a tener que llevar a un escuadrón y colocarlo aquí y activar la función de leer. Y eso sería todo. La cuestión aquí es que hay algunos nodos que no están conectados. Para ello vamos a llegar a las consolas para abrirnos camino, ya que conectan y desconectan los caminos. Bueno, antes vamos a mover aquí primero al escuadrón AR-SMG. Tomamos luego al escuadrón Hangun Rifle y les decimos que lo muevan hasta este punto. Ejecutamos el plan. Igual, lo mismo con el escuadrón AR-SMG. Ya vayan subiendo el nivel hasta 70. Usen T-Dolls nivel 70. No es necesario que sean las mismas T-Dolls. Usen lo que tengan a su disponibilidad. Si son nuevos recuerden utilizar las recompensas de las misiones de comandante para subir a los escuadrones. Cualquier Shikikan debe detener al menos al escuadrón comprendido con M4, Sub-2, AR-15 y con SMGs. Al inicio serían las hermanas UMP, 9 y 40. No, es 45. Sí, es 45. O cualquier otras dos SMGs que ustedes estén utilizando al momento. Ahí viene el enfrentamiento. Recuerden tener cuidado al enfrentarse a los rodeleros. Vamos a hacer que se muevan para baitear algo de daño. No pasa nada, así les va a alcanzar el tiempo suficiente para acabarlos. Si van a traer este T-Dolls de rareza 3, recuerden colocarles este buen equipamiento porque si no la van a pasar mal. Y que estén bien subidas con sus skills y todo. Muy bien, aquí activamos una consola y antes de pasarnos al siguiente nodo le damos leer. Ya este, como ya lo leí, ya grabé todo. Bueno, nada más falta hacer esto. Finalmente, volvemos a cambiar la conexión. Y esto cambia este... Abre... Abre esta ruta para volver a colocarla en donde estaba antes. Ya nada más le damos finalizar turno. No pasa nada. Chic MCX nos está ayudando bastante a contenerlos. Muy bien. Continuamos, vamos a seguir del lado del escuadrón ARSMG. Lo vamos a mover hasta acá primero. Vamos a pelear contra él, no se preocupen. La pelea está sencilla. Y por eso escogí a MCX, porque es más este... Puedo trolear a los enemigos regulares. Ahora... Habiendo hecho eso... Vamos a utilizar este terminal, lo cual va a abrir el camino hacia esta. Antes de que hagamos eso, vamos a mover a nuestro escuadrón ARSMG, lo movemos acá. Y de inmediato acá hacemos el cambio, ya. Aquí vamos a tener acceso a esta línea, pero no vamos a tener acceso a esta parte de acá. Como ven, este... Tiene cierto orden, así que... Para finalizar, solo hacemos este pequeño movimiento hacia acá. Leemos la memoria y nos adelantamos un turno para ya ir acabando esto. Esto sería más fácil si tuviéramos acceso a tres escuadrones, pero solo tenemos acceso a dos. Como me encantan estos, eh. La verdad, este... Los defensores de Paradeus me encantan más que los, este... Que el Aegis de... Que la versión Aegis de, este, del... KCCO y del Sanguis Ferry. Me gusta más este, este... Es un escudo con este... Que cuando ya llega al cuerpo a cuerpo se vuelve un hacha... Un hacha. Eso me encanta el diseño. O sea, las unidades de Paradeus me... De cierta manera me... Me gustan algunas. No se diga de las waifus, claro está. Bueno. Vamos a empezar. Ay, apenas me estoy dando cuenta, de hecho. A ver qué dice. Public Constraint... Meca... Neh. Dándose su propio... Seguramente por este tipo de cuestiones es que tenemos errores en el juego. Books. Bien, habiendo hecho esto, recuerden, este... Leer la memoria. Porque si no, puede suceder el caso en el que se les olvida... Y luego tienen que volver a rehacer todo. Terminamos el turno. Ah. Mosquito. Eso significa que nos siga el siguiente ataque. Esperamos. Jovemos a Astra. Jovemos a Astra. Jovemos a Astra. Sirve mucho este... PA-15. Ahora finalmente Ya nada más nos movemos hacia acá Recuerden que debe de su escuadrón Este Hang-On Rifle Debe de tener buen equipamiento Para poder enfrentarse a ellos Vamos a hacer esto Las adelantamos Para tener un foco Vamos a los rifles Para cambiar este Bueno el objetivo Al que deben de apuntar Si los dejan vivir lo suficiente tiempo Si les puede hacer algo de daño Por eso aquí deben de utilizar ya una mezcla De entre este Tidols de 3 estrellas Con el de 4 estrellas Si tienen suficientes 4 estrellas Va no hay problema Utilízenlas En el caso de que sean nuevos Ahora vamos a Vamos a mover hasta acá Vamos a utilizar Un turno para mover hacia acá Vamos a terminar No pasa nada porque no hay enemigos cercanos Simplemente movemos primero aquí el escuadrón ARSMG Luego volvemos a mover hasta acá Hay que usar el modo de planificación Movemos hasta acá Recuerden 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 darle munición Y raciones Porque en el anterior run se me pasó Y ya estando aquí tuve que regresarme Volvemos a activar la consola de este lado Para que se nos abra el camino Movemos de una vez Movemos de una vez Volvemos a hacer la conexión A usar la consola Y ya tenemos el camino libre hacia la última memoria Usamos el modo de planificación Y finalmente ejecutamos el plan Y veamos como se Termina el mapa PA-15 Si es buena Siempre y cuando los enemigos vayan Este Muy juntos Si no su skill se va Pierde efectividad de hecho Pero pues la verdad me sigue gustando su diseño Solo tengan cuidado con el Gundam Vamos a hacer lo mismo de hace rato Vamos a mover esto, esto, esto Y a tiempo También es recomendable que tengan ahí a DRG28 Es una de las mejores RF de 4 estrellas La hermana no reconocida de HK416 Según, bueno Por algunos este Fanfics de la comunidad de GFL Y con eso nada más Leemos la última memoria Y con eso se termina todo el mapa Por eso terminamos este escenario Y ya nada más nos faltaría Un mapa final Para terminar la historia del Shikikan En el capítulo 2 Del evento de Mirror Stage En un momento regresamos Muy bien Regresamos con la guía de Gears Frontline Vamos con el último mapa del Shikikan Del capítulo 2 Dreams on the Island of Dia En esta misión Si la logran terminar Van a obtener a Colibri Y como ven Este Pues le tuve que hacer algunos intentos Debido a que la última pelea Puede ser algo complicada Ahorita van a ver por qué Ok, vamos a empezar Primero antes que nada Este es el mapa Vamos a desplegar Dos echelons Uno Bueno Vamos a ir utilizando El mismo escuadrón de ARSMG Nivel 71 Uno Y Si pueden Si Pueden Los que son nuevos Tienen que traer un escuadrón Este Aunque sea en nivel 90 Que se va a encargar del jefe Lo digo porque Van a pelear contra Uy Contra Alina Y contra ¿Cómo se llama la otra? Este La otra Nito Bueno Black Nito Y contra White Nito Esas dos Este Juntas Son un dolor de cabeza Pelear si son bajo nivel Si son alto nivel Fácilmente van a acabar con ellas Yo les recomiendo Que traigan un escuadrón ARSMG Y con una Handgun Las AR Tienen que ser Este De tipo De que se Den boost A sí mismas Una SMG DPS Una tanque Y La Handgun Si ustedes Tienen A HS2000 Tráiganla Porque les va a quitar Un gran peso de encima Ya que su escudo Va a cubrir a todas Y va a ser la pelá Mucho más fácil En todo caso Si no tienen A HS2000 Bueno Entonces Utilicen Una Shield Fairy Pero Lo siento Pero Si traen a la Shield Fairy Van a tener que traer Más DPS Porque se va a acabar Su efecto rápidamente Así que yo prefiero Mejor traer a HS2000 O cualquier otra T-Doll Que tenga La capacidad de Entregar escudos Porque Los ataques de White Nito Son de tipo De área de efecto Y eso va A doler Y van a acabar Con su escuadrón Rápidamente Muy bien Vamos a ver Cómo es el mapa Es bastante sencillo Quienes hayan jugado A Ashur Lane En Operation Siren Recordarán Que hay unos Unas cuadrículas En la exploración En donde Si mueves a tu personaje Este se mueve Conforme a Donde está la corriente Aquí es lo mismo Nos paramos En este nodo Y lo que va a hacer Es este Movernos En la dirección En la que está marcado Por cierto Ya saben Lo mismo de siempre Si quieren Que Terminar con Rango S No retiren O pierdan Algún escuadrón Y lo tienen que terminar En menos de Cinco turnos Me parece Y haber derrotado A tres enemigos Al menos Con la manera En la que les voy a enseñar Se puede hacer Con rango S Iniciamos la pelea Y fácilmente Va a acabar Y no hay mucho problema Ya no más falta Continuar el movimiento Bueno También esta mecánica Creo que la vi En otro Evento de Gears for Online Pero Me vino a la mente Primero Lo de Azure Lane De hecho Porque así es como Funcionan Algunos mapas En Operation Siren Y aquí vamos a dejar A este escuadrón Vamos a tomar A nuestro escuadrón De Así de jefes Lo vamos a mover Y aquí está La otra manera Si bien al inicio Pueden tomar Este camino Lo van a hacer Para Para eliminar A este NPC que está aquí Y después ya Acabar Con este Y luego con los que están En la otra capa De De este nivel O lo pueden hacer De la manera rápida Que es utilizando Esta vía Pero antes Haber enviado A este Porque si no Este Los va a tirar De este lado Como lo explico Bueno Si no hay una unidad Aquí Este nodo Lo va a tirar Acá Y ahorita que lo vean Ahí se queda parado No muevan Cuando tengan la oportunidad De moverse En el siguiente turno No muevan A esta unidad Antes O si no Van a tener Que reiniciar El mapa Primero Moveremos A Al escuadrón De CMS Lo movemos Aquí Activamos Este La consola Nos lleva A esta parte Donde está La pelea Contra El NPC De Moridou Pero en realidad Es este White Y Black Nito Vamos a utilizar El modo Planeación Y nos vamos A mover Hacia acá Una vez Que llegamos Ahí Vamos a terminar Turno Una vez Que haya Terminado Este Comenzado Nuestro turno Antes De iniciar La pelea Contra El jefe Vamos a utilizar A nuestro Escuadrón Y acabar Con este Escuadrón Enemigo Dejamos Que hagan Lo suyo Listo Muy bien Ya ha acabado Ese Escuadrón Pasamos Al nivel Al nivel Donde está La pelea Del jefe Yo les recomiendo Que utilicen Este El buffo De Dandelion Lo van a necesitar Seleccionamos Usamos el modo De planificación Y aquí lo vemos La pelea La pueden hacer Con personajes De nivel 80 Pero No lo recomiendo Mejor traigan Tidols Nivel No Beta Más que nada Esto es Este Una prueba De DPS Este Este ataque Es el que Luego Si no traen Este Escudo Si les va a hacer Daño En el escudo Fácilmente Lo Lo absorbe Pero si no Simplemente Si puede acabar Con Tidols De nivel 90 De hecho Como ven Es Bastante Sencillo Los Únicos Que van A tener Problemas Son Los Nuevos Jugadores Pero Usen Las Recompensas De Carrera Para Subir A un Escuadrón A Nivel 90 Y Van A poder Hacerlo Rápidamente Y con Eso Terminamos Todos Los Mapas De Shikikan Del Capítulo 2 Del Evento Mirror Stage Ahorita En un Momento Vamos A regresar Con Nuestra Tomboy Rusa Favorita Me parece Que nada más Son dos Así que Bueno Ahorita Regresamos Vale En un Momento Muy bien Ahora vamos Con las Misiones De la Tomboy Rusa Favorita Y el Escuadrón Dogo Heraclitus River Parte 2 Como ya saben Las misiones De Angie Son con El Escuadrón Defi O a veces En Solitario Aquí vamos A ver Muy bien Vamos a Dar Inicio Aquí Las Misiones Del Objetivo Es Ocupar Los Nodos Que Nos Están Pidiendo Y Que Están Marcados En El Mapa Recuerden Quieren Grado S No Tienen Que Retirarse O Haber Perdido Y Tienen Que Ganar En Un Mínimo De Los 9 Turnos Aquí Hay Un Poco De RNG Por Lo Que Recuerdo De Una Traducción De Las Guías Que En Este Mapa Puede Aparecer Aquí Este NPC O Puede Aparecer Aquí Obviamente Van A Escoger El Que No Tiene El Número De La Muerte Que Es Estos Rojos Así Que Vamos A Irnos A Este Lado En El Caso De Que Les Toque Abajo También Se Puede Hacer No Se Pre Ocupen Aquí Tenemos Que Hacer Que Angelia Tome El Lugar Del Tanque Y El Equipo De De Se Encarga De Todo No Por Algo Llegaron A Ser Las Favoritas Después De Que Saliera Cuando Llegaron A Salir Por Primera Vez Muy Bien Aquí Terminamos Del Turno Ahora Que Ya Estamos En el Siguiente Turno Tenemos Que Tener Cuidado Porque Tienen Un Rango De Acción En el Que Nos Van A Perseguir Vamos A Llegar Aquí Luego Vamos A Llegar Aquí Con Esto También Vamos A Llamar La Atención Del Otro Y Tenemos Que Quedarnos Aquí Bueno Eso Después Lo Voy A Tener Que Leer Bueno Terminamos Aquí Nuestro Turno Lo Que Va A Ser Que Se Nos Acer Que El Que Está En La Parte Inferior Muy Bien Si Queremos Este Que Este Tipo Se Nos Quite De Este Lado Tenemos Que Salirnos De Su Rango Vamos A Estar Aquí Nos Quedamos Y Ahorita En Un Momento Vamos Hacia El Último Nodo Que Está Acá Ok Eso Nos Deja Con La Posibilidad De Que Tenemos Que Ir A Este Nodo Del Centro Lo Lo Cual Va Hacer Que Llamamos La Atención De Todos Ellos Aquí Puede Haber Algunas Este Diferencias Este Guardia Que Está Acá Puede Moverse Acá También En Ese Caso Solo Tomen La Vía Que Está Libre Para Llegar Al Objetivo Simplemente Tomamos Esta Vía Y Listo El Mapa Se Termina Así Fácilmente Aquí Nos Hace Ver Que Podemos Obtener Estos Proyectiles Si Alguien Haya Jugado La Colaboración T-Division Se Acordará Que Podíamos Abusar Excesivamente De Las Granadas De Aquella Colaboración Mazo Y Eso Es Cómo Funcionan Esto Ok Con Eso Terminamos Recuerden Guarden Esas Cosas Les Van A Servir En Escenarios Futuros Y En Un Momento Regresamos Con El Siguiente Mapa Ok Este Es Un Añadido Un Extra Al Mapa De Heraclitus River En El Caso De Que Les Vaya Aparecer El NPC De Este Lado Porque Como Les Dije Puede Aparecer Aquí O Puede Aparecer Aquí Este Es El Más Debil Así Que Vamos A Tomar La Ruta De Abajo No Ya Ven Por eso Por eso Coloco El De Asegurar De Terminar El Turno Porque A veces Presiono Este La Tecla De Terminar Turno Como En Emulador Ya Tengo Todo Colocado Con Letras Para Activarlo Rápidamente Bueno Aquí Este Enfrentamos A Este Enemigo Angie Al Frente Dejamos Que Ellas Se Hagan Cargo De Todo Listo Muy bien Aquí Terminamos Turno En Este Caso Nos Vamos A Guiar Hasta Otra Vez Hasta El Radar De Acá Del Centro Vamos A Utilizar Modo De Planificación Y Nos Vamos Aquí Esto Va A Hacer Que De Una U Otra Manera Este Se Se Quite De Nuestro Camino Terminamos El Turno Este Debería De Bajar Hacia Acá O Hacia Acá Este Cualquiera De Estos Dos Pero Seguramente Aquí Se Va A Presentar Una Dificultad Ya Que Nos Acaban De Cerrar El Camino Simplemente Vamos A Irnos Hacia Abajo Y También Nos Vamos A Encerrar Allí Vamos A Tomar Otra Bomba Y Porque Ya Ven Les Dije Esto Es Como En T-Division Parece Ser Que Vas A Poder Farmear Cuanto Se Te De La Gana Si Encuentras Suficientes De 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 Esas Granadas En Este Caso Como Nuestro Querido Amiguito Este Quiere Cumplir Con Su Codificación Básica Lo Vamos A Mandar Al Demonio Y Con Eso Nos Liberamos Quede Claro Que Este Método Solo Funcionaría En El Caso De Que Lleguen Acá Pero Aquí Ya Hay Este No Espera Este Método Solo Funciona Si Este Si Llegan Acá Pero Aquí De Inmediatamente Van a Obtener La Primera Granada De Goliat Así Que Láncensela Para Que Se Lo Quiten Del Camino Simplemente Terminamos El Turno Y Y Y Esta Esa Versión Dos Del Mapa Heraclitus River En Caso De Que Les Haya Salido Así Gracias Ella Gracias Bueno Continuamos Muy Bien Este Es El Segundo Mapa De Nuestra Tomboy Rusa Favorita The Grain Of Millet Parte Dos Es Otro Mapa Bastante Directo Que Van a Tener Que Hacer Como Ven El Mapa Es Algo Largo Pero Aquí Hay Una Manera De Pasarlo Aquí Hay Una Ruta Secreta Vamos A Comenzar Muy Bien Nuestro Objetivo Es Encontrar Explosivos Y Destruir Este El Almacén Si Queremos Ganar Con Rango S Recuerden Aquí No Deben De Retirarse Ni Perder Algún Echelon O Se Pierde La Misión Y Tenemos Solo Nueve Turnos Para Ganar Primero Tomamos El Escuadrón De Angelia Lo Movemos Hacia Acá Hacemos Hacemos La Pelea Recuerden Siempre Mover Angelia Al Frente Ya Que Ella Es El Tanque Habiendo Hecho Eso Se Va a Revelar Otra Parte Del Mapa Nos Vamos Directamente Hacia Acá Luego Hacia Acá Y Terminamos El Turno Así Lo Siento Siempre Se Me Olvida Que Le Coloqué Esa Opción Porque La Última Vez Estaba Farmeando Y No Me Di Cuenta Y Presioné El Botón De Terminar Turno Y Echa Perder Todo Muy Bien Habiendo Hecho Eso Vamos A Continuar Vemos Que No Hay Nada Vamos A Pelearnos Contra Este Tipo Como Siempre Angeli Al Frente En La Oleada Es Más Larga De 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 Tengan Cuidado No Se Confíen Y Listo Muy Bien Aquí Está Nuestro Objetivo El Goliat Abandonado Lo Tomamos Luego Nos Movemos Y Continuamos Hasta Abajo Hasta Llegar A Esta Terminal Que Es El Objetivo Terminamos El Turno Todavía Todavía Tenemos Suficientes Turnos Para Terminar Esto Muy Bien Vamos a Continuar Vamos Vamos a Utilizar Esto 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 Y Nos Quedamos Aquí Un Momento Angie Al Frente Todavía Faltan Más Y Listo Otro Enfrentamiento Angie Al Frente No No Preocupen Vamos Que Mejor Este Lleguen A Nosotros Y Listo Muy Bien Aquí Tenemos De Dos Opciones Podemos Utilizar Este El Proyectir De Goliath Y Podemos Acabar Rápidamente Con Este Escuadrón De La Muerte No Es Tan De La Muerte Que Digamos O También Podemos Este Enfrentarlo Como Normalmente Sería Como ven Aquí está La Formación Se ve Algo Aterradora En mi Caso Creo Que Mis Habilidades De Kiting Siguen Siendo Buenas Y Me Prefiero Guardarme La Bomba Para Otro Momento Ok Angel Frente Y Aquí Es Un Ejemplo Muy Bueno De Cómo Se De Hacer El Kiting Contra Los Rodeleros Esperamos A que Se Muevan Todos Ellos Movemos Volvemos A mover A Angel Al Frente Evitando Más Daño De Lo Normal Y Listo Kiting Básico Para Todos Es Es Más Más Fácil Hoy En Día Con 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 La Opción De Congelar Pero Sigo Prefiriendo La Opción De Tiempo De Bala Muy Bien Ahora Colocamos La Bomba Esperamos Un Turno No Pasa Nada Si Ella Se Queda Allí Y Listo Ya Nada Más Para Que Se Termine El Mapa Pues Nos Mojamos Un Poquito Y Ya Y Con Eso Se Termina Este Escenario Bueno Eso Fue El Segundo Este Escenario De De La Ruta De Angie En Un Momento Regresamos Con El Último Escenario Del Capítulo 2 De La Ruta De Angie Muy Bien Ya Llegamos Con El Último Mapa De La Ruta De Nuestra Tomboy Rusa Favorita Ahora Nos Toca The Prisoner's Dilemma Parte 2 Este Es Demasiado Sencillo También Aunque Es una Pelea Nocturna No se Preocupen Todo Está Fácil Muy Bien El Objetivo De Esta Misión Es Ocupar Alguno De Los Estaciones De Radar Que Vemos En El Mapa Ya Saben No Retiren O Pierdan Algún Echelon Si Quieren Este Grado S Y Tenemos Que Terminar Esto Nueve Rondas Que Es Efectivamente Nuestro Límite Algunas Guías Y Me Parece También En La De Seiya Que El Lado Izquierdo Es El Más Sencillo Pues Vámonos Con El Izquierdo Otra Vez Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Movernos Hasta Acá Dice Que Este Vamos A Encontrar Este Algunos Este Ítems Este Que Nos Pueden Ser Útiles También Tenemos Que Tener Una Amplia Cantidad De Suministros Y Hay que Utilizarlos Sabiamente Como Ven Este La Mayor De Los Enemigos No Son Tan Fuertes Hay Algunos En El Mapa Que Son Death Stacks Así Que Tengan Cuidado Pero Pues Así De Esta Manera No Van Tener Que Enfrentarse A Nada Peligroso Vamos Dejar Que Venga Y Listo Muy Bien Con esto Este Terminamos El Turno Y Ahora Debería Bastar Simplemente Tomamos Otra vez El Escuadrón De Ange Y Nos Lo Llevamos Hacia El Final Y Eso Sería Todo Tendría Que Checar Si Este Si También El Lado Derecho Es Igual De Fácil Como Ven Solo Son Oleadas De Enemigos Y Listo También Esta Es Una Peleada Sencilla No Hay Nada De Que Preocuparse El Escuadrón De Filo Puede Hacer Solo Hay Que Dejar Que Este Todo Se Hagan En Su Trabajo Y Listo Y Con Eso Vamos A Terminar Este El Último Mapa De Nuestra Tomboy Rusa Favorita Y Ya Vieron Sencillo Aquí lo Unico Que les Podría Joder Es El RNG Pero No Tiene El Mapa Así que No Se Preocupen Bueno Eso fue Todo En cuanto A las Misiones De 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 La Ruta De Angie Y Nos Vemos Ahorita En El Tercer Capítulo De Mirror Stage T Gracias.